Como todos los domingos miramos al pasado a la noche del 13 al 14 de diciembre de 1988. Un grupo de trabajadores de esta casa de televisión española intenta lo que entonces parece imposible, cortar la emisión del telediario. Si la televisión paraba, paraba todo el país. La cuenta atrás para la huelga general del 14D empezaba aquí donde estamos nosotros, en Torre España. Faltan seis minutos para las cero horas del día 14. El TD3 concita todas las atenciones. 1988. Así comenzaba una huelga general histórica, la del 14D. Muy buenas noches. La administración y los indicados han llegado... No hay datos de la audiencia, pero debió de ser masiva aquella noche. La única televisión de entonces, televisión española, era clave. Si la tele paraba, paraba todo el país. No se emitirá publicidad, ya que no se considera como un servicio mínimo esencial. ¿Y en cuanto a los informes? Contra todo pronóstico, el telediario se cortó. Comenzaba la huelga. Hemos reunido casi 20 años después a los protagonistas de aquel momento. Ángel era el responsable de sonido. La locutora vino a decir, pues son las 12 de la noche y aquí no pasa nada y tal y cual. Y yo un subido y digo, ¿cómo que no pasa nada? Y yo, claro que pase, que sea lo que Dios quiere. Cerré la tecla, me levanté y dije, señores, esto se ha acabado. En el repetidor de Navacerrada, estos otros técnicos se la jugaron cortando la emisión. Al día siguiente, tenían telegramas de despido. ¿Todavía me acuerdo de Carlos? Sí, sí, yo le tengo todavía, claro que le tengo. Está usted despedido. Yo iba en el autobús y detrás de mí venían un par de señores ya mayores que me habían diciendo, oye, ¿qué huevos tuvieron esos de Navacerrada? Y yo, me sañan las lágrimas. Y cuando me volví y le dije, oye, pues mira, estamos en este momento, estamos despedidos. Los despidos nunca se hicieron efectivos. La huelga contra la política económica del gobierno socialista de entonces fue todo un éxito. Los sindicatos, unidos por primera vez, se apuntaron el tanto. Yo creo que el más sorprendido fue el gobierno, quien estaba subido en la prepotencia, en no atender a nadie, y luego con la soberbia que le aportaba tener una gran mayoría absoluta en el Parlamento. Muy crítico con aquel PSOE, ahora Antonio Gutiérrez es precisamente diputado socialista. Para el otro líder sindical del 14D, Nicolás Redondo, la huelga tuvo cierto sabor amargo. Para nosotros fue un cierto desgarro y nos tuvimos que violentar para último también declarar una huelga a un gobierno de una idéntica ideología. El 14D acabó de romper la familia socialista. Puso frente a frente al gobierno de Felipe González con el sindicato afín, la UGT. Ocho millones de trabajadores, un 95% de la población activa, ha secundado la huelga de hoy... El gobierno tuvo que retirar su polémico plan de empleo juvenil y ampliar los derechos a parados, pensionistas y funcionarios. Aunque luego vendrían más huelgas generales, ninguna tan contundente como la del 14D, aquel paro total gracias al apagón de la tele.